El que tengo es este de aquí, es de la marca Belsils, es o Belsils o bueno, el que es famoso Por las pestañas o que es hipoalergénico, que es una marca de farmacia o para farmacia Este la verdad lo tengo en plan, porque fue culo veo, culo quiero, porque se lo vi a mi tía Me gustó mucho porque una vez vi que tenía un poco la línea de arriba en negro, pero en negro tono grisáceo Y la pregunté qué se ha hecho y me dijo que era este lápiz y que lo aguantaba todo el día Entonces, ella creo que tenía alergia a ciertos productos Yo no es que tenga alergia a ciertos productos, bueno, algunos sí, pero otros no Pero con los lápices no suelo ser muy tiquismiquis Pero me gustó el efecto ese que era como ahumado, que te lo pones y es un negro, pero es un negro grisáceo Que te da intensidad a la parte externa del ojo, pero que no te lo deja súper marcado Entonces este da ese efecto Lo tengo también en verde y en negro, bueno, este tengo otro lápiz, este el otro es el segundo ¿Ves? Lo pintas aquí, pero no es un negro intenso como este Es un negro efecto smokey, efecto ahumado Y me gusta mucho eso, que te lo pones aquí y ya no tienes que estar empleándote en difuminarlo Simplemente lo pones y te da ese tipo de profundidad, de alargamiento Pero no te hace falta difuminarlo para ahumarlo más O sea, y me gusta porque me lo aplico directamente y es muy rápido y es muy cómodo Así que repetiría Creo que estaba sobre los 10 euros y te venía con el sacapuntas A ver, otra cosa que sale por aquí Es el corrector de MAC Este es en el tono NW20 El Studio Finish Concealer Este corrector en su momento me ha gustado mucho Y creo que es uno de mis correctores que ha sido mi preferido durante bastante tiempo Lo que pasa es que ahora he encontrado otro más económico Que es el corrector de Catrice El del Tarrito Que es de la misma gama que estos Bueno, están estos y están del Tarrito Creo que son bastante buenos los correctores de Catrice Y pues ha sustituido a este Simplemente porque creo que hace la misma función Es un corrector cremoso, es de cobertura alta Y me gusta Ahora el tono no sería el NW20 Porque ahora he bajado de tono No me expliquéis por qué Pero de ser un NW20 en MAC Y de tener unas bases de maquillaje más altas El otro día fui Y ya es que no soy ni NW15 Es que me dijeron que soy NW13 Y dije, vale, soy súper blanca Entonces Con este corrector repetiría, sí Pero tengo otras opciones más económicas Entonces puedo prescindir de él Y bueno, ya está gastadísimo Así que en cuanto pueda pues ir a Al Back to MAC Y este es lo que más ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Otra cosa que no tiene que ver con el maquillaje Pero os lo quiero enseñar porque me encanta Ah, es esto de aquí Es Bueno De los micados estos que han salido O las ediciones Summer De En Primor Welcome Summer Este es el Este es el Tey and John Micado De 100ml de Lux Tucán Su precio es de 2,99 Me cogí dos El packaging Bueno, es súper bonito Y el Este pues es genial Este el olor es a melocotón Melocotón Pero es que huele O sea que no os hacéis una idea No os hacéis una idea Bueno, es que lo olí porque Estaba abierto En un sitio ¿No? Y Y Que ambientador es Y es que me Me encantó Porque es que Últimamente estoy con el melocotón Muy No sé Me está gustando mucho Ahora para el verano De hecho tengo Body Splash y demás Y bueno Me compré la vela Igual que esta Cuando vi que lo sacaron En un ambientador Dije Y lo puse en mi casa Y olía A melocotón Genial Lo que pasa que hace nada Pues noté Que dejó de oler a melocotón Y dije ¿Y esto? Y vi claro Vi el ambientador Y vi que de todo el calor Que está haciendo Se ha evaporado el producto Muy rápido Entonces Es mucho porcentaje de alcohol Y se ha evaporado muy rápido A ver No estaba relativamente cerca De la ventana Pero vi que se había evaporado Y se había fumado rapidísimo Entonces bueno Tengo otro Lo gastaré Me gusta un montón Pero creo que Eso suma pega Porque bueno El melocotón a mí Me pega Bueno Puede pegar para el invierno Y el verano Pero que me gusta mucho Para el verano Y que se evapore así de rápido Pues no me termina de convencer Pero el olor Uff Es que está logradísimo En serio Probadlo O si os gustan otros olores O nada más Y es que está genial Yo esto Tengo el otro Lo gastaré Y seguramente Que si se me gasta Lo volveré a repetir Y espero que no sea Solo para las ediciones De verano limitadas Porque a mí me encanta La verdad Me encanta muchísimo Me gusta ¿Qué más? Tengo por aquí Vale Se me cae Este es el agua micelar Desmaquillante De Sephora Este pone que es Para cara Y para ojos Yo este para los ojos No lo uso A ver Este es el formato De 400 mililitros En primer lugar Me gusta mucho Porque es de Pam De esto Bueno ¿Ves? Lo bueno es que pones el algodón aquí Presionas Y el producto sale Y no tienes que estar volcándolo Ni nada En segundo lugar Creo que desmaquilla Genial Me gusta muchísimo Yo para los ojos No lo hago Porque creo que para los ojos Si usáis mucha máscara de pestañas Mucho rímel Bueno Lo mismo Mucha máscara de pestañas Muchas sombras Necesitéis un bifásico Que tenga una parte de agua Una parte de aceite Para retiraros el producto Pero este creo que es De los mejores Aguamicelares Que he probado Desmaquilla súper bien Me gusta mucho Tengo ahí unas de Garnier Una para piel sensible Y otra para piel normal Y a ver Conden muchísimo Pero creo que cuando Sean las ventas privadas Estas o los descuentos De Sephora Volveré a ellos Porque Me gusta más que la de Garnier Que no digo que sea mala Que es muy buena Pero con esta Retiraba el exceso Y como que no me salía más Y con la de Garnier Si me paso el tónico Todavía sigue saliendo producto Así que Creo que es recomendadísima Es muy buena Es genial La recomiendo mucho Más cosas Otra cosa que Me gusta mucho Son los restaurantes estos De Nivea Los Fresh O los Original O como se llamen Bueno tengo más por ahí Me gusta mucho A ver Es verdad que tienen Alcohol y tienen aluminio Pero Estos son de Bueno Estos me costó 1.99 En Primor Tienen una Rosca para girar Para cerrar Y para abrir Me gusta porque Creo que son muy fresquitos Porque aguantan muy bien Me gustan tanto Los de Rexona Como los de Nivea No dejan manchas En la piel O sea En la ropa Me gustan por eso Me gustan porque Creo que El formato en spray Es más efectivo Y son más frescos No sé Me da más sensación De frescor Entonces Estos me gustan Los seguiré comprando Tengo por ahí más Y bueno A pesar de que Esto no es lo más natural Del mundo Pero no sé Creo que Para el verano Pues que me gustan más Este tipo Y ya está Que lo recomiendo Otra cosa que tengo por aquí Se me está haciendo En larguísimo el vídeo Lo voy a dividir En varias partes Es el Champú en seco De la marca Gliss De Svarskov Este es el Antigrasa No es el Efecto volumen Su precio Me costó 2,99 Creo que Son unos Champús Muy buenos Me gustan más Que los de Batiste Son los Champús en seco Los de Batiste Creo que Dejan muchísima Cantidad de producto Muchísimo residuo No limpia igual Esto te deja Una sensación De frescor Alucinante En el pelo En Batiste Me compré El tropical Pensando que iba a oler A mango Yo que sé Porque a mí me gustaba Más eso No ole a mango Ole a coco No me gusta El coco Entonces El olor a coco No me gusta Me gusta mucho O sea No me gustó Entonces Le dio otra oportunidad Probé el 3 Después de haber probado este Porque no quedaba Pero que no me gusta Lo tengo de muerto de risa Yo esto sin embargo Tengo otro por ahí Creo que va muy bien Para cuando Porque yo a mí Se me engrasa mucho Lo que es la parte de la raíz Pero el resto del pelo Lo tengo seco Y la raíz a lo mejor A los dos días Se me engrasa Y esto te lo Bueno ya sabéis El procedimiento Lo echáis Os lo masajeáis un poco Lo dejáis Lo cepilláis Para quitar el residuo Y queda la sensación De frescor y limpio Genial Repetiré Bueno por aquí Sale El otro Rexona Que este es como Veis Son prácticamente igual De lo mismo Lo que os he dicho antes Más cositas Este es el desmaquillante Gifásico De Sephora Este es el Para ojos El de tamaño Doscientos mililitros Doscientos mililitros Pues eso Este va genial No lo cambio por nada No me escuecen los ojos Me desmaquilla genial Me cojo dos algodoncitos Uno para cada ojo Lo muevo bien Lo echo Me lo dejo un ratito reposar Lo arrastro Y luego Lo doy la vuelta A los Algodones Y me quito el exceso de abajo Y me desmaquilla los ojos Super bien No lo cambio Lo voy a repetir Sin duda Bueno de hecho Ya tengo otro ahí Que se me está gastando Así que repetiré Bueno Aquí me sale Otra base De maquillaje Velvet O sea Para que os diga Que Si os lo digo Es porque me gusta Vale Aquí lo tengo Luego tengo Me sale también Otro corrector De Catrice Lo estoy diciendo Porque los tengo acabados Aquí me sale Lo que Es otra máscara De pestaña Pero esta es la normal Y esta es la negra Intensa Ya os he dado mi opinión Y el cepillo De la normal Es exactamente igual Vale Es exactamente igual Ya os he dado mi opinión Acerca de esto Otra cosa Que tengo por aquí Es la máscara De L'Oreal El Vive De 3,99 Y la mascarilla Es una mascarilla Que de droguería Creo que es de las mejores A ver Si luego ya os vais A gama profesional Tipo que era Estás Y además No hay comparación Evidentemente Pero creo que es de las mejores Mascarillas que hay Te la aplicas Y bueno Si Que están llenas de silicona Si Que tu pelo no lo trata Sino que lo deja superficial Si Que lo suaviza Por fuera Si Pero a mi me gusta Yo tengo el pelo Y ya me va genial Creo que es de las mejores De droguería Que he probado Repito Repito Y repito Hay otras que he probado De De gama profesional Y demás Que ya os las enseñaré Si algún día logro acabarlas Porque no me terminan De convencer Ahora mismo estoy probando La de cativa Y aún así La de macadamia Y aún así Me gusta más esta Y Que esta me gusta un montón Voy a intentar gastar Las otras que tengo Pero que esta me gusta muchísimo Otra cosa que hay por aquí Bueno Guardo un paquete Porque los otros Evidentemente ya los he tirado No voy a estar tirando Son las toallitas De maquillante Para piel seca y sensible De Debit Club La de cara y ojos Para cuando tienes prisa Para cuando Tienen Quieres Swatches Para cuando Te quieres quitar Solo O corregir Para cuando Yo que sé Ya sabéis Las toallitas estas Que siempre vienen genial Vienen 25 unidades Y para mí Son las que más me gustan He probado otras De otras marcas Pero Yo siempre repito Con estas Me gustan muchísimo Para Para piel Seca y sensible Que es mi tipo de piel Y bueno Que la recomiendo mucho A mí son las Las toallitas Que más me gustan Y más que Garnier Y demás Tienen mucha cantidad De producto Y A ver Y no desmaquillan En profundidad Pero supuestamente Sí O ya os lo digo Para las Swatches Y demás Y a mí me gustan Mucho Otra cosa Que tengo Por aquí Es el agua Micelar Hidra Vegetal De Rocher Es una mini Talla Bueno De esto La verdad Es que no os puedo Hablar mucho Son productos Naturales La usé Me desmaquillé Pero ni fue Ni fa O sea Me dejó indiferente No es mala Pero tampoco Es algo Que fuera de lo normal No sé No puedo decir mucho Un mes indiferente La verdad Otra cosa Que me acaba de caer La tapa Bueno la tapa Está por ahí Pero da igual ¿Vale? Es el Style Matic Eyeliner De Flormal El S04 Este de aquí Es el Que es en base Que es para iluminar La línea de agua Le he usado Poquísimo No me gusta No voy a repetir Creo que tienes Que estar insistiendo Para que Pigmente Viene en la línea De agua Y aparte No voy a repetir Porque creo que Este formato Se me ha secado Muy rápido Y te viene Poquísimo producto Creo que haces Una mala inversión Y no lo ¿Qué más? Bueno Guardé esto por aquí Para no tirarlo Pero en realidad Todavía la tengo Ahí en uso Es la esponja Cognac Cognac Esponje Que es también De Primor Me costó 1,99 Pone natural Efecto peeling Purificador Para una piel Más lisa Suave y mate Apto para toda La familia Pone que es 100% Vegetal Y está hecha Con fibras Vegetales Que limpia Mientras masajea Me gusta mucho Esta esponja La tengo todavía En el baño Es de las típicas Que la hechas Con el producto Con jabón Masajea Y a la vez Hace una pequeña Esfoliación Le hay En negra Con carbón Para pieles Grasas La hay En verde Que es también Para Para pieles Grasas Me parece La amarilla Para la gente Que tiene manchas Y esta la blanca Que es efecto peeling Las tenéis En diferentes formas Y bueno Es Cuando la moja Se hace blandita Y cuando se Enfría Se endurece Me gusta mucho Y creo que para limpiar Es super cómoda Más que los cepillos Estos Ya sabéis Rotatorios Que dejan todo perdido Esto lo hacéis vosotros Y así no limpiará Tanto en profundidad Pero es super cómoda Y no A ver Otra cosa Que me compré Fue el Happy Lips De Blixtex De sabor a mango A mi el mango Me encanta Y el sabor Y el olor a mango Me gusta muchísimo Entonces me compré esto Y creo que Blixtex Y Carmex Son las mejores marcas Que hay En cuanto a bálsamos Labiales Para mi gusto Vale De hidratación Y bueno Lo tengo ahí Pero antes de tirar La cajita Quería enseñaroslo Todavía no está terminado Pero voy a decir Que me gusta mucho Me gusta como deja el sabor Me gusta la hidratación De los labios Y bueno Para tenerlo en el bolso O en la habitación O bueno a mano Para cuando queráis hidrataros Los labios Está genial Otro que tengo este Pero que Me encanta Este labial Este se ha convertido En uno de mis favoritos Porque a mi Creo que uno de los labiales Que mejor me quedaba O me queda Es el Girl About Town De MAC Me encanta El rosa Magenta Con un punto lila Es genial Lo malo Que no me gustaba Que si bebía Que si comía Pues se iba Todo el rato Entonces No es exactamente El mismo tono Pero me gusta mucho El El color de este labial La duración De este labial Tengo muchísimos Labiales de Astor Fijos Quiero haceros un review Acerca de Estos labiales Quiero daros mi opinión Quiero mostraroslo En los labios Para que veáis Como queda Es el Stay Pink El 215 Y bueno Que me gusta muchísimo Ya está acabado Tiene por un lado Lo que es El labial Y luego por otro lado Lo que es el gloss Yo el gloss no lo uso mucho Porque me gusta Que el labial Se quede más fijo Entonces si aplicáis el gloss Y lo metéis un poco Pues la pierde De mi La 115 Esta se me ha acabado ya En mi tono La utilizo muchísimo Para el verano Y me gusta mucho Porque es ligera Porque aguanta Te aguanta todo el día Y es muy ligerita Y ahora para el verano Va genial Es más alta Que una BB Cream Pero es menos cubriente Que la que os he enseñado Antes de mi libelín Y bueno Que si queréis un review Me lo pedís Y yo os lo hago Y que nada Que el vídeo Se ha hecho súper largo Creo que lo voy a dividir En muchas zonas Porque no estoy acostumbrada De como tenía tantos productos Los he tenido que hacer Todo a mogollón Que me alegro mucho De haber estado aquí Creo que he estado bastante suelta Para hacer tiempo Que no grabo Y que se me ha acabado La batería Y he tenido que ponerlo A cargar rápido Así que nada Que me despido ya Con un besito muy fuerte Que gracias por verme Y que si queréis Si os gustan mis vídeos Por darle a me gusta Por fin Porque así me animáis Un poco a saber Que os gusta el contenido Y demás Que si queréis algo Me lo pidáis Y yo voy haciendo Pues peticiones Y demás De cosas que os gusten Y así pues veo Voy viendo Que os gusta Y como podemos Pues no sé Ayudarnos entre todos Y un besito muy fuerte ¿Vale? Gracias por verme Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao